Oye Chono, y si nos vamos a... Ahí, ahí es donde tú sabes Pues ya qué, pues vamos, no mínimo O sea, si me da igual, pues vamos Oye Chono, y si por ejemplo Nos vamos a pasear Valladolid Vas conmigo Vamos, yo sí voy ¿Dónde? ¿A qué hora? Dime Vamos Y si nos vamos también ahí por pasear Vamos a ir a gasolina Chono Ok, perfecto, pues tengo la salida Creo que dentro de media hora Pues nos vamos y te pasas a ver Y nos vamos allá donde tú sabes Y nos vamos y echamos así a relajo y todo Ok, perfecto, por mí no hay ningún problema Pues sí nos vamos a ver Ok Gabriel, este... El día de hoy, pues, corté con mi novia No me siento así de todo bien ¿Sabes qué es lo que deberías hacer hoy? Tienes que hacer, estoy muy deprimido Pues, no sé qué hacer ¿Tú qué me recomiendas hacer, yo no? Cuérdete de un árbol Tírate de un pozo Hacía fácil y hacía sencillo Oye, me siento muy mal el día de hoy Chono, ¿sabes qué es lo que me pasó? Tengo un día pésimo, 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 pésimo Me estuve peleando Ajá Sí, sí Me agarré a golpes con... No sabes quiénes me estuvieron persiguiendo Sí Un día pésimo Para mí no fue mi día Realmente estoy del asco Y no me gustó, para nada Estoy muy, pero muy molesto conmigo mismo Cuéntame más Ajá Sí Ok Interesante Sí Porque corté con mi novia Este, pues, el tráfico está terrible Acabo de salir del trabajo Y no me han pagado Seguir una quincena que no me han pagado Y realmente, pues, no seca Ajá A ver, cuéntame ¿Qué me recomiendas hacer Chono? Ajá Sí Ok Y sí, es que yo no tengo un montón de problemas Y no sé qué hacer ¿Qué me recomiendas hacer? Ay, ¿qué más? Y las saladitas, ¿no? Miradas, ¿no? Esta es mi mujer ¿Qué te pasa? Tengo de tu mujer asquero como rato No, el abuelo del mundo No, no, no Para que lo sepan Todos los ingenieros, los maestros Los cocineros Para que se me quede escribido ¡No lo sabes! ¡Uy! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No me caes los perros! ¡Me cerro abajo! Perdidos Ariella es mi supermario Es como una supercórica Soy... Una puesta Un panda, un panda, un panda Winnie Pooh, Winnie Pooh, Winnie Pooh Es un desgracioso Nunca va bien, ¿verdad?